¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos? Aquí damos la bienvenida a en la zona de número setenta y cuatro. Muy felices. Hoy, lunes, catorce de enero, eh, estamos transmitiendo a través de sesenta y nueve en radio, y les enviamos a todos un muy afectuoso saludo, como les decía, hoy jueves, catorce de enero, dos mil veintiuno, eh, iniciamos un poquitito más, segunditos más, de 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 las ocho y media, y aprovechamos agradecerles su preferencia a todos ustedes, semana a semana, así como a nuestro productor, el ingeniero Rígel Solís, que en este momento está haciendo la retransmisión de este programa a través de sesenta y nueve Pichén Radio, y por supuesto, nuestros patrocinadores, como son, Boutique Otopédica, que ahorita les va a saludar su 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 jefe directo, eh, Paquita Remedios, Escuelas Lara, Hit Spots, Tía Pame, Colegio Mexicano de Tecundor Sotokyojón. Bueno, pues, como siempre, extrañamos la participación de Izumi, la profesora Izumi Pérez Telles, pero en este momento está atendiendo la academia central, y también a nuestro gran amigo el profesor Víctor Manuel Pérez Barrera, pero les da la bienvenida nuestro compañero, el historiador, la la voz del conocimiento, que es Ángel Luna, bienvenido. Gracias, gracias, muy buenas noches, este, profesor, ya lo voy a presentar, profesor, este, ¿cómo se llama? Bienvenido a este programa, en una noche fresca, el primer programa, creo que, si no, no estoy mal del del año, dos mil veintiuno, este, pues ya, una noche fresca, pues, vamos a tener, creo que un buen programa y una buena charla. Bienvenido, excelente, y también, pues, nos da la bienvenida, eh, profesor Armando Galás Anduesa. Muy buenas noches, así como lo ven, estoy en pijamado, ya, ya tengo frío, ya estoy viejito, no tengo mi uniforme hoy, ya estoy en pijama, pero aquí siempre con ustedes, este, oyendo a a al dios Zeus, al 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 del Olimpo, que nos acaba de hablar. Y es, el señor se acaba de darnos la bienvenida. El señor se acaba de hablar, que es el el señor del Olimpo, sí, este, pues muy contento de estar nuevamente con ustedes. Eh, la semana pasada estuvimos solitos el profe Braga y yo, ¿dónde está este Angelito Luna y Víctor Pérez? No sabemos, están, este, escondidos por allá. Hoy muy contento de estar, sobre todo con nuestro invitado, nuestro Raúl Canto, eh, ya, ya teníamos bastante, este, en tiempo, eh, tratando de, 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 de contactarlo, ya había, ya lo había platicado con, con el, con el profe Braga, y hoy, este, lo tenemos acá, así que vamos a disfrutar de su trayectoria y todo lo que nos va a contar en programa. Bienvenido, Mario. Perdón. Perfectísimo, pues, entonces vamos a, 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 hacer la presentación de, de nuestro invitado. Primero que nada, un gran amigo, muchísimos años, muchísimos años de conocernos, eh, realmente es un gran honor presentarles la bienvenida hoy a el maestro Raúl Canto Cetina. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación, para mí, pues, es un honor estar con todos ustedes, siempre voy a ver el programa, bueno, a veces que puedo. Y, como dije, eh, creo que la amistad es muy importante, todos los años que nos conocemos, las aventuras e historias, y todas las experiencias que hemos compartido, la verdad, son inolvidables. Muchísimas gracias a todos. Perfectísimo, pues, adelante, comenzamos con, con las preguntas, porque nosotros queremos saber muchas cosas de tu, de tu legado, estimado maestro Raúl Canto, y bueno, Angelito, y qué te parece si invitamos contigo, por favor. Por supuesto, claro que sí, profesor Raúl, buenas noches, este, pues, para comenzar, este, platícanos sus orígenes, sus inicios dentro de, de esa arte marcial, eh, con qué profesor entrenó, como les decimos nosotros, su legado, de dónde proviene, quién fue, su primer maestro, este, hasta, ¿cómo se llama? Y así, comienza, como se llama, de los inicios, en esta arte marcial. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mis inicios fueron por ahí de 1984, aproximadamente, cuando tuve la oportunidad de iniciar en Shotokam, en el estado de Veracruz. En esos tiempos, las artes marciales eran consideradas digamos que bastante sagradas, para mí, en esos tiempos de la vieja escuela. No sé, desconozco cómo sea ahora el Shotokam, pero igual pienso que es como el taekwondo, se convirtió en un deporte de contacto, pero en esos tiempos eran considerados un verdadero arte marcial. Tuve la oportunidad de practicar un par de años, algo que a mí me encantaba mucho, porque yo consideraba que era una disciplina muy completa. En esos tiempos desconocía realmente la diferencia que existía entre un arte marcial y otro. Aproximadamente en el 87, tuve la oportunidad de empezar a practicar taekwondo aquí en Cozumel, con el pionero del taekwondo, el quinto produjo el taekwondo a la isla, que fue el profesor Arturo Vázquez, originario de Puebla, él fue el maestro que trajo el taekwondo a la isla, y si se pudiera escribir un libro, yo creo que él sería parte de la historia de esto. Y yo me enamoré mucho de las patadas del taekwondo en ese tiempo, que el karate no tenía, para mí era algo diferente, algo que me llamaba mucho la atención, y yo quería aprender. Me inscribí en la academia, empecé con un cinturón blanco, yo muy confiado, claro, como cualquier joven, chamaco, de la disciplina que habías practicado, que te hace sentir seguro, te hace sentir digamos hasta invencible, y el primer combate, la primera oportunidad que tuve de combatir con un cinturón amarillo de taekwondo, pues ya se imaginan cómo me fue, que pues prácticamente regresaron al lugar donde estaba, del inicio, para poder entonces comprender que era el taekwondo, realmente lo que yo consideraba, creía saber, no funcionaba como yo lo pensaba, y me dediqué a entrar al taekwondo en tiempo completo, y pues obviamente me convertí a finales de los noventas en el primer cinturón negro de la isla de Cozumel. Maestro, mi disculpa, te interrumpí un momentito. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho adelante. Este, el profe Braga, ¿hay alguien conectado en el face? Porque hay reverberancia. Sí, se escucha mucho eco. Sí, hay, entonces hay, hay alguien que está conectado en el face porque hay reverberancia y se escucha un eco. Casi, sí. Sí. Exactamente. A ver, ve que se escucha, cortado se escucha. Sí, de hecho, yo tenía mi micrófono en el hecho, lo seguí. Y se escucha, escúchale, Juan. Sí se escucha la reverberancia, maestro. Maestro Braga. Sí. A ver, vamos a ajustar. Son algunos de los, de los, de los problemas que tenemos en vivo, maestro en Raúl. Ya, ya nos ha pasado otras veces. Sí, me pasa con las clases virtuales. Sí, sí. De hecho, ayer, ayer estaba en, en, en curso de, de, de hombro. Y es, eh, y se escucha, eh, cuando terminó, ya, ya se, ya empezaron a hacer las preguntas todos los, a, a los ponentes. Y había mucha reverberancia, pero así, terriblemente, hablaba uno y ya no, ya se tuvo que entender que ya se tuvo que cortar el, 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 ya lo, lo, lo del curso de las, las preguntas por la reverberancia. Siga viendo, profe Braga. Sí, se escucha con mucho bebé. Lo escuchamos bastante, no, no entiendo por qué, pero, porque estamos en, eh, eh, por ejemplo, yo tengo dados, eh, incluso, mis micrófonos. Ahorita voy a, voy a volver a poner mi, eh, en silencio, mi micrófono, a ver. Ok. Ok. Pro, profe, eh, Raúl Canto, ¿qué edad tenía exactamente usted cuando entró a, 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 al taekwondo allá en Cozumel? Eh, tenía aproximadamente dieciséis años. Ah, ok. Dieciséis años, eh, para mí era, para el taekwondo muy difícil. Pero, pero ya, 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 este, ya había estado en Chotokan antes, nos había comentado. Eh, en Chotokan, sí. Así es, así es, así es, así es yo. Primero comencé en, en, en Chotokai, luego me pasé al Wushu, y, y ya después a, al taekwondo, que fue lo, ya fue lo último. Oiga, profesor, este, entonces, vamos a seguir con la, con la, con la, con la, con la, con la, con la pregunta. Usted es dieciséis años, entonces, más o menos, como a los veintidós, ya se, se recibe de Santa Negra usted. Eh, sí, exactamente. Sí, eh, de hecho, yo, me gradué con el, bajo el, la institución del profesor Ricardo Peña, en Campeche. Ah, yo fui graduado con la profesión del profesor Peña. Entonces, vamos a regresar a la plática que nos estaba dando usted, para que nos diga cómo es que, que, que ya, este, se, se graduó con, con el, con el profesor Peña. Si nos hace el favor. Claro que sí. Eh, bueno, de, en cuanto al, las clases que tomé con el profesor Arturo, quien fue el pionero y fundador del taekwondo en la isla. Eh, el profe, por diversas razones, eh, tuvo que ir de la isla. Eh, enviaban a varios profesores aquí, entre ellos el profe Marco Soto, en ese tiempo. Eh, el profe Braga Secodera de John López. Eh, Mario Jiménez. Eh, venía, inclusive el mismo profe Ricardo Peña a darnos cursos, porque no teníamos un maestro oficial. Realmente, eh, yo siempre he dicho, y, en muchas ocasiones dije que, la mayor parte del tiempo, entrenábamos nosotros, por nuestra propia cuenta, ¿no? Al, al no tener un profesor. Cuando yo llegué al cinturón rojo, a la cinta roja, eh, yo no tuve maestro, casi un año. De hecho, yo me entrené por mi cuenta, y viajaba a Campeche a tomar clases, a entrenar. Era bastante lejos en ese tiempo, por las distancias. Y, con el apoyo del profe Peña, pues, prácticamente me preparé, por mi cuenta, para ir a hacer mi examen. Eh, lo aprobé. Y, mi idea nunca fue realmente poner una escuela. Nunca tuve yo el sueño de ser un profesor. Yo lo único que quería era aprender, descubrir todos esos secretos, misterios, ese misticismo que existía en las artes marciales en esos tiempos. Eh, yo quería aprender más y más, era para mí algo muy importante, ¿no? Y sobre todo en la edad. Pero, al llegar a hacer cinta negra, pasó algo curioso, algo que a mí me hizo, tal vez, pensar como el profe Braga piensa, cuando encuentras complementos en otras disciplinas, justo cuando nos pusieron nuestro cinturón negro ya graduados, y en ese momento sientes que tienes superpoderes, o te sientes como el máximo, como que conquistaste al mundo, el profe Peña nos puso una prueba de fuego. Nos puso a hacer combate contra sus ninjas, en ese tiempo. Sí. Ustedes se acuerdan que el profe tenía su grupo de jitsu. Bien, pues, en ese tiempo, hicimos, más bien nos pusieron a prueba, y nosotros muy confiados queríamos probar a nuestro taekwondo contra las otras disciplinas. No existía el MMA, no existía el UFC, ni nada de eso. Cuando nosotros, bueno, porque éramos varios que recién acabábamos de graduar, tuvimos la oportunidad de luchar, pelear contra los ninjas, pues, el resultado no fue muy favorable, o más bien nada favorable para nosotros. Fue allí donde me despertó el interés y la curiosidad de querer aprender más, porque hasta donde yo había llegado, sentí en ese momento que no era suficiente. El color no era lo que cambiaba a la persona, sino el conocimiento, la experiencia, el entrenamiento. De ahí mi preocupación y mi interés de aprender otras disciplinas, que tuve la oportunidad, y más adelante, pues, también la oportunidad de abrir un grupito, un grupo por invitación del profe Víctor Sosa, el cual, pues, ha marcado mucha, ha dejado una gran huella, ha marcado en mí, por el taekwondo, por el apoyo, por todo lo que ha hecho para mí, para la escuela. Tuve la invitación de él para unirme al centro profesional, y empecé a trabajar con él, y a tener, sin darme cuenta, ya crear una escuela, y a combatirme en un profesor, ¿no? Pero nunca desapareció mi interés por seguir aprendiendo más por la defensa personal. Algunos años después, pues, yo ya conocí al profe Braga, de hecho, yo lo admiro todavía muchísimo, como gran hermano y amigo. Él, muchas veces, yo lo vi en acción, cuando tenía la oportunidad de él de competir, cuando el taekwondo enfrentaba otros estilos, ustedes se acuerdan, como el kung fu y algunos de esos estilos, pues, el profe Braga era de esos guerreros que se la rifaban contra ellos. Bueno, una gran amistad de muchos años, y tuvimos la oportunidad de compartir experiencias en seminarios con el gran máster Hee Jung Kim, que era cuando hacíamos Han Mudo, ¿se acuerdan, profe? Y muchísimas experiencias más. Entonces, de ahí mi interés y mi preocupación más adelante por la defensa personal. Pero a mí me encantó mucho, porque es algo que yo hasta la fecha le digo a mis alumnos, el conocimiento no termina, ¿sí? No hay límites, no existen límites. Tampoco buscar inventar algo, porque nunca intenté inventar nada, crear un estilo propio. Simplemente complementar lo que yo sabía con otras cosas que, por experiencia, consideraban, le hacían falta a mi estilo o lo que yo sabía. Y algo que se adaptara tanto a mí, en mi edad, mi complexión, mi estatura, mi peso, algo que viniera de acuerdo a lo que yo necesitaba. Y era algo que me sirviera para poder ofrecer a muchas personas que también buscaban lo mismo que yo. Porque en la infancia, pues, lógicamente, la infancia, como todos, fue difícil. Muchas veces tienes que defenderte, porque en esos tiempos el bullying no existía. Solamente te tenías que defender con tus puños y pies y te la tenías que aguifar. Pero ya cuando aprendes a practicar una disciplina, una arte marcial, eso pasa a segundo término. Como que tu vida cambia, tu carácter, tu seguridad, tu autoestima. Eso toma tiempo, pero, pues, cuando logras dar ese paso, yo creo que definitivamente tu vida te transforma. Exactamente. De hecho, hay una... La vez pasada, uno nos compartió, donde... Que se peleó con una persona que tuvo que... Algo así subió, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Coméntanos, coméntanos ahorita que estamos en vivo. Bueno, más que recordarme, yo creo que es difícil de olvidar, ¿no? porque no era algo en lo que yo estuviera involucrado sin embargo por defender a una mujer me vi involucrado en una situación pues digamos no peligrosa pero sí problemática resulta que yo caminaba por la calle, por la avenida y un tipo golpeaba a una chica entonces la tiró de un golpe y un golpe obviamente fuerte la noqueó y ella en su desesperación intentaba levantarse pero estaba prácticamente noqueada y el tipo la seguía golpeando y la gente que estaba ahí nunca se metió a defender simplemente rodearon el área asustados pero en ese momento yo pues trabajaba para la policía yo le daba clases de defensa personal a la policía y tenía el número del jefe del sector del área entonces yo le hablé directamente yo nunca hablé del 9-11 ni nada de eso llegaron rápidamente eso sí pero ya saben que cuando se da una contienda, una pelea es cuestión de segundos no hay minutos, no hay rounds o sea, es cuestión de segundos defines si vences, te vences si sales bien librado, si sales vivo o no y tu reacción es la que te va a ayudar entonces mi instinto fue acercarme para defenderla para separarlo inclusive yo no intentaba golpear ni nada pero este tipo le muerde a la chica y la chica empieza a gritar y no la suelta entonces en la desesperación de que nadie se metía pues simplemente con el canto de la mano le di un golpe en la nariz y la soltó pero al soltarla alguien vino y la jaló pero al tipo le dolió tanto el golpe que le pegué que obviamente se dio la vuelta adolorido yo nunca esperé que me que me respondiera con un golpe y al darse la vuelta me conecta un golpe no me noqueó pero es como un flashazo en ese momento cuando él me golpeó yo ya tenía el brazo la mano más bien la muñeca sujetada y lo proyecté y al proyectarlo le apliqué un ambar pero yo lo recuerdo lo que recuerdo es que vi gente más bien las piernas de toda la gente rodeándome y me dicen lo que me comentan que yo le iba a fracturar el brazo y que yo le estaba dando una paliza pero si había un charco de sangre junto a la cara del tipo y estaba a punto de partirse el brazo en dos en eso llegó otra patrulla que pasaba por allí que no era del sector y alguien dijo que yo estaba golpeando a un ciudadano y entonces al que se iban a llevar era a mí de hecho me llevaron pero no me encerraron porque llegó la otra patrulla llegó la otra patrulla y pues demostraron que yo solicité el auxilio y se aclaró todo pero fue algo instintivo que obviamente usas un golpe de taekwondo lo que decía la combinación de estilos pero sin planear es prácticamente la experiencia que adquieres al partir de diferentes disciplinas la repetición lo que comentaba el profe Braga lo que funciona lo que no funciona pero analizando un golpe de taekwondo una proyección de haki-do un bar de jiu-jitsu un ground and pound y todo lo que viene que va de cortesía por decir algo pero sin pensarlo porque fue el instinto lo que lo que se accionó en ese momento puede ser de supervivencia a alguno le llaman el instinto asesino pero a mí no me gusta llamarlo así yo considero que siempre un arte marcial su esencia debe ser la defensa personal pero en grandes grados esa fue la historia de la aplicación de las técnicas en la calle y con un final que al menos fue favorable para mí después de todo excelente excelente experiencia que bueno angelito claro profesor Raúl pero usted hablando de combates de peleas nos dejó con la con la dura y qué pasó cuando usted se volvió cinturón negro y el profesor Ricardo Peña les hizo combatir contra su grupo de niñas qué pasó no lo tuviera que contar bueno esa esa es la parte que no me agrada contar mucho pero la voy a compartir con ustedes yo recuerdo y el profe Braga no me dejará mentir usted también profe Rudy de la vieja escuela que en el taekwondo nos permitían sujetar el peto y golpearse ¿de acuerdo? bueno pues con el uniforme de ninjitsu al sujetarme yo intenté sujetarlo y golpearlo pero pues lógicamente es como que un striker intente sujetar el gi de un grappler caes en una trampa te atrapa un pulpo te atrapa una serpiente no vas a salir de allí pues eso fue lo que pasó tenía la rodilla del tipo sobre mi cara contra la duela porque no había tatamis y mi brazo sentía que se estaba pero el hueso doblando y me decía si te mueves más te rompo el brazo pues yo obediente no me muevo más pero por dentro me dolía más el orgullo que mi propio brazo porque acababa de recibir un cinturón negro y no podía yo aceptar una derrota así y ahí les decía el interés la preocupación o o la no aceptación de eso y de querer aprender más nunca tuve la oportunidad de practicar ninjitsu eso sí pero muchos años después tuve la oportunidad de conocer a Royce Gracie en persona y tomar seminarios con él y la motivación y todo lo que cambió en mi vida ahora de allá de allá cuando se graduó de cinturón negro usted ya empezó a dar clases en Cozumel no fue tal vez como un año después fue como un año después porque mis planes nunca fueron realmente dar clases las clases se dieron con el tiempo cuando amigos conocidos querían tomar clases pues ya ven que las escuelas realmente eran muy contadas en esos tiempos la disciplina era muy dura también se formó el grupo y pues yo tengo la suerte y la fortuna más bien o la suerte la fortuna de conocer grandes personas y grandes amigos y tener la verdad una gran amistad con muchos grandes maestros que tenía yo pues hasta la fecha las botas abiertas en muchos lugares y el profe Víctor me invitó y yo acepté por la admiración que siempre tuve por él desde niño entonces no lo dudé dos veces acepté la invitación y empecé a representarlo y fue así como se formó la escuela de Cozumel y yo siempre dije lo que me gustaba el mismo linaje la misma línea del mismo maestro fundador del Taekwondo en Cozumel que yo no quería que se perdiera y siempre se lo digo al profe Peña cuando lo cuando me lo pudiera saludarlo más que respeto una admiración y yo los veo como si fueran mis padres porque aprendí muchísimo de ellos desde consejos técnicas y ellos me conocen porque pues me vieron crecer desde prácticamente muy joven y cuando te haces yo creo que una gran amistad dentro de las artes marciales y la amistad no solamente es verdadera sino también es duradera exactamente si ahora ya era este centro profesional mexicano de Taekwondo ¿verdad? no era todavía no es decir ya se había quitado ya nos habíamos quitado creo que lo que era nosotros comenzamos como Instituto Mexicano de Taekwondo exacto mis primeros certificados eran del Instituto Mexicano sí nosotros éramos de hecho creo que todavía conservo el escudo el Instituto Mexicano ya es cuando se separa el profe Sosa y ya nos hace centro profesional mexicano de Taekwondo centro profesional mexicano de Taekwondo con con el profe Pérez unos que estaban igual de los directivos en esa época era el profe Víctor Pérez estaba con nosotros Víctor Ventura Augusto López el profe Augusto López creo que igual estaba el profe que otro que otro estaba que otro profe estaba no 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 me acuerdo de la foto muy bien quienes estamos pero pues si éramos antes mucho antes éramos Instituto Mexicano de Taekwondo entonces ya cuando era centro profesional mexicano de Taekwondo es cuando ya se entró a la asociación usted con el profe Sosa ¿no? Sí de hecho tuve la oportunidad de conocer tanto a Augusto López como Marco Almeida José Cardoz ellos eran cintas rojas y yo ya era cinturón negro yo iba al seminario con el profe Víctor y ahí conocí al profe Víctor Ventura y la verdad es que fue un gran equipo y yo siento mucho aprecio por todos ellos porque me cobijaron cuando me integré a ellos como parte de ese equipo como si hubiera estado siempre con ellos y yo siempre lo admiré la verdad es que yo siempre me sentía a gusto trabajando con ellos y más que nada que me permiten aportar esa parte de defensa personal hacia el taekwondo dentro del centro profesional que yo considero que hace mucha falta en la actualidad en todas las las escuelas porque ustedes no me dejarán mentir creo que la mayoría de las disciplinas han convertido han dejado de ser un arte marcial y así lo veo se vuelven en un deporte de contacto donde a veces crean una falsa ilusión al que porta un cinturón negro porque no tiene no tiene la misma no es que no tenga la misma validez por el esfuerzo sino que no es realmente lo que representaba hace años conseguir una cinta negra era una dedicación de por vida sacrificio entrenamiento duro tener un nivel realmente la diferencia entre niveles de un cinturón a otro era muy marcada ahora ves un cinta azul venciendo un cinta negra en un torneo o ves un que le llaman combate cuando dices eso es combate en mis tiempos entonces que era era una guerra total era una masacre o que era o sea han habido muchas oportunidades para mucha gente en la práctica estos fines bueno alejando o acercando niños hacia el deporte pero eso es un deporte no es un arte marcial aunque tal vez algunos digan que estoy equivocado pero yo lo he visto así porque tuve la oportunidad aunque era muy joven de ver la vieja escuela como era y de probarla en carne propia si 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 de hecho ellos tenemos un grupo tenemos un grupo donde está este Víctor Pérez Víctor Ventura está este Almeida que son de los de los viejitos estaba el profe Cardoz de hecho ayer fue cumpleaños de Alfredo Cardoz muchas felicidades al profe Cardoz ayer fue su cumpleaños números 15 15 años nuestro amigo Cardoz un abrazo fuerte para para él y es un grupito que tenemos que todavía nos seguimos llevando ¿qué pasa un profe? ¿qué pasa una situación de los veteranísimos también este estuvo entonces en ese grupo iniciando ¿te acuerdas de cuando el profe estuvo por allá? yo un tiempo un tiempo un tiempo me salí un tiempo dejé de ir porque yo estaba en el grupo de de hecho mi compañero siempre siempre fue Almeida mi compañero siempre de combate fue el profe Almeida no pero te preguntaba porque Angelito Angel Luna es el que nos está causando la reverberancia porque tiene su micrófono encendido pero él también debe recordar cuando el profe Raúl estuvo en esas épocas Angelito no te oigo bueno no te escuché profesor lo que pasa que tú eres de el maestro Raúl Canto estaba hablando de esa de esa vieja guardia tú eres de los 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 maestros Raúl en esa época que era él dice que era muy joven pero pues realmente sigue siendo joven no pasan los años para él sí de hecho profesor Raúl Canto no sé si a usted le tocó presencial exámenes para cinturones negros cuando se tenía que hacer combate contra tres contra cuatro y algunas veces contra cinco cosa que ahora en las escuelas y en las academias ya no vemos eso exactamente fui parte de eso y muchas veces me sentí conejillo de indias porque podrías hacer tu examen perfecto todas tus formas tus básicos inclusive rompimientos pero si en el combate contra varios te noqueaban reprobabas tu examen sí o no exacto eran otras épocas eran épocas donde en verdad se hacía el verdadero combate no como ahora que nada más están brincando 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 esperando era allá te daba porque te daba no hay más siempre lo he comentado que este el día que que si me dejó completamente sin aire el profesor Dumani me tocó combatir con el profesor Dumani me dejó por así si no tenía aire porque estaba súper flaco en esa época me batió el jazajá con el profesor Dumani profesor Raúl profesor Raúl a lo que voy es esto de que hace muchos años podrías tronar tu examen para cinturón negro cosa que siento que ahora todos presentan el examen y todos cruzan todos son cintas negras como que si había esa marcada diferencia de que como se dice se podría tronar un examen y realmente se tronaba ahora veo que todos presentan y todos pasan bueno esa es mi percepción no sé cuál sea la de usted es correcto es correcto de hecho yo mi primer examen como cinturón blanco el sinodal fue el profesor Oscar Mendiola con quien hace poco tuve una plática y le envié la foto que tenía y me preguntó por el profesor Arturo Vázquez que no sabía de él pero la verdad para mí él era como él más bien un ídolo porque pues de haber sido el único campeón mexicano durante tantos años en aquellos tiempos pues era una persona una celebridad y sigue siendo una excelente persona pero yo llegué a ver compañeros que yo consideraba que tenían un buen nivel y habían hecho un buen examen y reprobaban lo reprobaban simplemente y yo tuve la oportunidad de ser promovido en dos ocasiones de un cinturón saltando uno más eso aceleró otra vez mi proceso hasta llegar a la cinta negra pero pues en esos tiempos uno joven se dedica solamente a entrenar y entrenar y entrenar y tu mente solamente está en las técnicas en perfeccionar una cosa otra avanzar cuando decimos tenemos ahora actualmente la edad que tenemos y dicen pero es que ya ustedes ya tienen la experiencia toda la experiencia ya tienen todo el conocimiento sí por la edad pero también por la edad se nos empieza a olvidar todo entonces es una cosa por otra nos da alzheimer pero he visto que ha dado cursos de defensa personal para aquí en Mérida sí precisamente por en eventos del centro profesional con el profe víctor y en la academia he ofrecido defensa personal pero sí quisiera comentar un poquito al respecto porque no es inventar nada lo que a mí me gusta mucho es algo que se pueda adaptar a lo que hacemos el aspecto del taekwondo son buenos pateadores pero quién de taekwondo sabe atrapar una patada quién de taekwondo sabe defenderse cuando te atrapan tu patada tu mejor patada y sobre todo que las técnicas que ahora se entrenan son para un toque hay que revisar el video replay para ver si le rozó con la uñita y si es punto o no es punto cuando antes buscábamos el knockout y si no lo noqueaste ya tenías el punto asegurado tal vez era más técnico menos estratégico ahora es más estratégico menos técnico más deportivo más metódico más científico pero un arte marcial no lo es si así es hemos hablado muchas veces de esto que se ha convertido en deporte se ha convertido en deporte si así es alguna pregunta profe porque lo veo muy callado hoy creo que está en el rincón de los castigos perdón es que esta semana el que está y cómo le podría decir puntilloso es angelito ¿no? entonces por eso le estoy dando chance por cierto ya ya vimos quién es el que tiene la remberanza es ángel debe debe estar su celular debe estar capturando por eso te quería pedir ángel cuando vayas a hacer una pregunta por favor indícame para que yo active tu micrófono ah ok a ver ¿qué hago? ¿el micrófono? no, no, no está perfecto lo que pasa es que cuando cuando no hablas se crea el eco cuando yo hablo no, no, no cuando no hablas cuando no hablas ah cuando no hablas exacto entonces lo que puedes cuando no hablo va a ser volumen o algo así no yo te yo te pongo el silencio para que todos nos escuchen la remberancia entonces cuando vayas a hacer la pregunta señálame ¿qué te ha estado pareciendo? ¿qué te ha estado pareciendo? ah ok está bien ok oigan pues ¿qué les parece si les si les presentamos alguno de los comentarios que nos están viendo muchas personas nos están viendo muchas personas en este momento y que quiero están siguiendo al maestro Raúl Canto le han estado mandando mensajes Felipe Salazar Pino el maestro Antonio Vidal Oliveira el Cristian Sánchez que le manda toda la admiración Hany Limón que le manda muchos saludos al maestro Raúl el maestro Antonio Vidal Oliveira que ya había mencionado el maestro Raúl Ceballos que dice que que le manda un fuerte saludo al maestro Raúl Canto Cetina quien es una excelente persona y maestro yo creo que todos estamos de acuerdo Francisco Chan Duarte que también manda saludos creo que ya había mencionado a Hany Limón gracias a Ramón Gabrieles Jeremy Anschel y Lupita Pino Gaby Gaby García Santiago Castillo Gaby le manda muchos muchos saludos al maestro Raúl Paulina Hernández desde Ciudad de México Jenny Citec Kimi Novelo que dice excelente tema es agradable escuchar sus experiencias maestro dice Michelle Grajales y Sari Canto excelente maestro y un gran hermano perfectísimo bueno seguimos las preguntas nos acaba el tiempo porque nos 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 oye profesor Raúl ya profesor Raúl y a la fecha de hoy cuántos pinturones negros usted ya ya graduó por llamada de alguna manera en su academia bueno mi academia ha sido realmente pequeña pero si he tenido algunas generaciones de cinturones negros a lo largo de los años y podría decir que son no muchos pero si como unos 20 entre 18 y 20 personas más o menos tengo la digamos la la desventaja que muchos de los alumnos que crecieron conmigo llegan a un grado de azul de roja y por cuestiones del destino sus familias o ellos deciden radicar en otras ciudades por estudios o por trabajo y terminan graduando con otros maestros después de un año después de unos meses pero no es que yo no los cuente pero sigo teniendo una gran amistad con ellos y ellos son respeto hacia mí y es parte de eso pero dentro de la academia haciendo cinturón negro yo creo como unos 18 y hasta la fecha los hijos o los nietos de ellos todavía toman clases conmigo eso pues coincide con lo que muchas veces el profe Braga me dice no sabemos quién de los dos es el más viejito ¿cuántos años ya lleno en Cozumel maestro dando clases? sigue aquí ahorita pues sí aunque con muchas restricciones y principalmente virtual por la situación aquí en Cozumel es un poco diferente veo que Mérida ya creo que abrieron algunos lugares pero empecé a finales del 91 más bien oficialmente como centro profesional en el 92 ah ok y ahorita este claro todos estamos dando por están dando por por este por redes sociales está cañón algunas academias como dice usted ya ya abrieron pero pues otras siguen todavía en espera y pues así como va la cosa yo creo que van a volver a cerrar la verdad y nos está partiendo el alma a mucha gente no solo las academias como dice los negocios nos nos está dando en en la torre oiga maestro exactamente solo hay solo hay una escuela ya de taekwondo en Cozumel solo no bueno habían como tres escuelas más pero por la pandemia dos de ellas ya quebraron cerraron y queda una y la de un servidor hasta el momento pero pues la situación no es muy buena porque pues el alumnado no siempre puede cubrir las mensualidades ya ven que aquí todo depende de los cruceros si yo vi que subió ahorita un montón subió el cruce a Cozumel un montón si bueno esos cruces son caros pero los cruceros los transatlánticos a la isla pues son los que mantienen el 90% de la economía aquí entonces si el taxista no tiene dinero el carpintero tampoco el mecánico tampoco y el profesor de taekwondo pues menos hay un cuento así de pero no lo puedo contar porque si es un poquito fuerte pero no esperamos otro castillo que nos damos solos para que lo cuente a ver estás en el rincón de los castigados hoy de veras no no has hablado nada fíjense que fíjense que Michelle Grajares escribe excelente profesor y persona es un verdadero honor ser su alumna Suleika Izumi Canto dice estoy orgullosa de poder decir que es mi papá y es un excelente instructor los aprendizajes que se ganan con él son inolvidables por supuesto orgullosos Silvia Canto dice orgullosos tus padres y hermanas de este gran maestro por supuesto yo yo quiero dar testimonio de que efectivamente además de la gran amistad que media entre nosotros pues yo tengo una gran admiración por por mi hermano yo así lo he considerado siempre mi hermano Raúl Canto porque nos hemos visto desde muchísimos años hemos estado en contacto vigilando o sea viendo el desarrollo de ambos y efectivamente como él nos expresa fue uno de los primeros que abrió la mente en la cuestión marcial en el sudeste y en permitir accesar a otros artes marciales que no nos va a dejar mentir ahorita el maestro Canto cuando nosotros éramos alumnos estaba bueno tú y Ángel siguen la misma línea de lo que estoy hablando nuestros maestros era prohibitivo tan siquiera voltear a ver a otra cosa que no fuera lo que nosotros predicamos y uno de los primeros que rompió esos esquemas fue el mismo maestro Raúl Canto y definitivamente le están mandando muchos saludos pero a mí me gustaría hacerte una pregunta especial mi queridísimo hermano tú has tenido la gran fortuna de geográficamente estar en un lugar privilegiado o sea en el cual constantemente te llegan grandes maestros de todo el mundo tú has estado con tus personalidades mundiales entrenando has recibido enseñanzas y los has recibido en tu misma escuela has tenido intercambio con muchísimos grandes maestros cuéntales a todos comparte con el público todos esos recuerdos cuántas personas puedes recordar en ese momento que sean significativas y te hayan visitado claro que sí han sido muchos la verdad seguramente omitiré varios sin embargo hay algunos que han marcado mucho sus visitas trayectorias apoyo uno de los principales ha sido el gran master Wylan Lazy que es décimo de karate quien creó su sistema Tokubetsu y quien fue quien me introdujo a través de sus contactos al salón de la fama de los Estados Unidos en el 2007 otro de los que marcaron pues una digamos gran experiencia en mí complementaron todo lo que habíamos practicado juntos del hapkido del sin hapkido del han mudó fue el maestro Jerry Bradford con su hapkido que también a mí me sirvió mucho para complementar y siempre como él dice es el hermano cuando digamos que es la parte marcial que el taekwondo perdió con técnicas que el taekwondo no tiene o con técnicas que el taekwondo antiguo había perdido por modernizarse pero alguien que para mí también fue muy importante es el maestro Mike Dubrow quien él es séptimo dan de Kenpo Jutsu y con quien he aprendido aprendí a manejar los palos filipinos utilizar los manos y él decía cuando te hagas viejo tus piernas se volverán lentas pero tus manos seguirán siendo rápidas entonces algo que me sirvió mucho para entender eso porque siendo joven delgado te gusta saltar patear y todo y cuando te haces viejo pues de repente dices como que ya no ya no tanto y buscas el complemento en otros sistemas no para cambiar no para sustituir sino complementar todo lo que tú ya tienes porque para la gente un cinta negra es un cinta negra no van a decir es un cinta negra taekwondo no sabe hacer una proyección una barrida un join lock un cinturón negro de jiu jitsu no va a ser una patada voladora y cosas así entonces el complemento de una cosa por otra porque es un crecimiento personal a fin de cuentas todo lo que tú aprendes de una u otra manera en algún momento te va a servir como la situación que les platiqué o lo vas a transmitir ¿por qué? porque lo vas a hacer a tu esencia a tu forma a tu carácter a tu modo de ver las cosas y sin darte cuenta no inventaste ni creaste nada evolucionaste algo que se adaptó a ti y simplemente por la experiencia que tenías entendiste que era lo que necesitabas complementar porque no vas a agarrar todo no vas a hacer el clásico de que lunes entreno taekwondo martes jiu jitsu miércoles kickboxing me voy a judo me voy a box voy a fitness a yoga a zumba y todo lo que venga entonces no va a funcionar así se necesita primero tener unas buenas bases años entrenando algo tener una base sólida y experiencia en eso para poder entonces entenderlo y poder hacer otra cosa y es así como ha evolucionado pero no solamente lo que los que marcaron a través de sus enseñanzas experiencias y reconocimientos y certificados que tengo también de ellos de los sistemas sino que también personalidades dentro del kung fu campeones mundiales de jiu jitsu que han venido y peleadores de MMA profesionales tanto del UFC como de Bellator que han estado aquí con nosotros impartiendo seminarios haciendo visitas experiencias de entrenamientos con ellos en la playa ven que te falta como te ayudan como te apoyan donaciones uniformes aportaciones a la escuela a un servidor entonces muchísimas personas que como les digo a mis alumnos tenemos la fortuna de que somos visitados tengo grandes amigos en todas partes del mundo que muchos lugares pagan miles de dólares o cientos de dólares para tomar una clase con ellos y aquí lo tenemos por la amistad que ellos tienen conmigo entonces como dice el profe privilegiado sí y yo creo que también agradecido más que nada perfectísimo si angelito tú vas que qué pregunta tienes ángel adelante más que pregunta pues yo creo que compartir con el maestro Raúl esto no de que es importante no cerrarse y centrarse en un arte marcial sino tener un poquito de varias disciplinas como un complemento necesario para poder ser un buen ejecutante de cualquier arte marcial porque yo creo porque yo creo como dijo el maestro Raúl en una pelea callejera yo creo que si vas a necesitar diferentes disciplinas y técnicas para poderlas aplicar no solamente de una y si comparto mucho eso y si agrandeciendo que es que es usted una persona abierta en el sentido de que puede usted recibir o dicen aprendizaje de otras técnicas sin olvidar su base eso es muy bueno Adelante profe Rudy ¿Ibas a hacer comentario o qué ibas a comentar? Bueno hay varias cositas el tiempo nos queda corto tiene tiene todas las razones el maestro Raúl Canto este pues a muchos de nosotros nos gustaba patear digo yo no comencé con patas comencé con golpes que fue el shitokai pero después entré al kung fu y eran las dos cosas estuvo unos años allá pero cuando para mí era una fascinación que podía hacer miles de cosas con mis piernas este pues fui privilegiado porque tuve mucha elasticidad tenía mucha elasticidad hay unas fotos que tengo donde estoy tipo Van Damme pero ahora que tengo la prótesis de cadera completa ya la otra ya me está matando igual pues lo lo que he hecho o lo que hago es este utilizar mucho las manos practicar mucho mis defensas mis golpes cuando estoy allá en la ortopedia eso es lo que me pongo a hacer cuando no tengo nada que hacer me pongo a hacer ciertas cosas y cuando estoy aquí igual entonces pues creo que me queda o me resta de hacer utilizar más las manos y patadas bajas porque uno ya por la edad y dos por la por la prótesis de cadera y ya la otra cadera que va por la por la misma por la misma situación por el mismo cambio pero es exactamente eso y la segunda cosa que quería decir que no quiere hablar el profe Braga pero lo tengo que decir es felicitarlo por los 35 años de su academia del del máster Braga muchas felicidades máster Braga por esos 35 años de trayectoria en su academia oigan mañana mañana justamente 16 de enero se festejan 35 años cumplimos 35 años de de que se inauguró la academia agradezco al maestro Luis Armando y a mi maestro y mi señor padre don Jorge Braga pero bueno lo que gracias gracias angelito es que si no lo digo no lo no lo ibas a decir así eres entonces tenía que recalcarlo y hacer la felicitación porque si no si no lo digo no lo dice el profe Braga yo no sé por qué 35 años no están aquí a la vuelta la verdad habría tenía que yo decirlo y felicitarte aquí en vivo y para que lo sepa toda la gente que 35 años no están aquí a la vuelta ha sido un camino pero lo sigues recorriendo y ahí vamos que sean muchos más profe Braga gracias gracias van a ser muchos más no te preocupes así van a ser este pues maestro Raúl Cantos regresamos contigo nos quedan poquitos minutos me gustaría digo a nombre de todo el equipo de angelito del maestro Rudy que nos que nos comentes que nos pases lo que lo que te gustaría dejar como tu legado lo que todos nosotros buscamos es de alguna manera y tú eres de esa línea es dejar que nosotros dejemos un legado hacia las generaciones qué mensaje les puedes compartir qué enseñanzas fundamentales les puedes compartir sí bueno en cuanto al mensaje y el comentario sí me gustaría dejarlo ahorita para el final pero antes quisiera yo comentar algo con respecto a ti profe siempre le he platicado a mis alumnos y no es de años digamos que frecuentemente mi respeto y admiración hacia ti como hermano como amigo y siempre les he dicho a todos ellos que si existe un profesor si no en todo México en la mitad de México para acá que para mí es el profesor más completo en artes y marciales ese eres tú gracias gracias se los digo siempre a ellos y y les digo no yo no soy nada si se ha comparado con él no él es el maestro que es el más completo en todo lo que hace y dice y les he platicado que hemos pasado horas pero horas largas platicando en persona de artes marciales indeterminables que que nos conectamos en una sintonía total que prácticamente nos tienen que interrumpir porque no terminamos pero es algo inolvidable que comparto con el profe Rudy tuve la oportunidad de saludarlo en una reunión hace unos años con el profe Victor y pues con respecto al mensaje yo siempre he dicho que todo deporte de contacto es bueno porque es una base ayuda a los jóvenes a alejarse de vicios a enfocarse en algo más positivo a los niños a adquirir seguridad también como destreza en sus movimientos y crecer de una forma más saludable pero mi visión además de que enseño cosas modernas en cuanto al deporte de contacto y no el arte marcial porque uno tiene que adaptarse a los tiempos no dejo a un lado algunas cosas de la vieja escuela porque no quiero que se pierdan las bases y quiero que mis alumnos cuando crezcan entiendan y vean lo que yo veía a través de las artes marciales de que siempre hay algo nuevo que aprender siempre existe un secreto que descubrir siempre existe un desafío que saltar entonces yo siento de que si tú ves lo que practicas como un deporte seguirá siendo un deporte si tú lo llegas a ver o lo transformas en un arte marcial entonces que va a cambiar la vida para siempre excelente mensaje excelente que te ha parecido todo esto vamos con angelito para que nos diga que le ha parecido todo todo esto no pues hola la verdad es un buen programa no te dio el gusto de conocer al maestro Raúl Canto pero ya había yo leído su trayectoria y sí definitivamente es de los pocos profesores que tratan de mantener el origen real del arte marcial no solamente en la cuestión deportiva y por eso la verdad lo felicito y ojalá no pierda ese ese punto de mantener siempre las bases del origen de las verdaderas artes marciales muchísimas gracias profe Rudy que nos comentas que te ha parecido este nuestro programa 74 muy contento muy contento por haber tenido a máster Raúl Canto este porque aprendimos y escuchamos un poquito de su larga trayectoria porque ya ya tiene muchos años en las artes marciales este muy completa la información que nos dio muy sencillo eso es lo que que a mí me gusta de que mientras más años tengas más sencilleza va uno adquiriendo adquiriendo con los años mientras uno más sepa es más sencillo y creo que pues es un máster el maestro el maestro Raúl Canto porque pues es muy sencillo muy sencillo a pesar de de tantas cosas que que sabe sobre artes marciales gracias maestro por estar con nosotros muy agradecido ojalá y Dios nos dé la oportunidad de que estemos juntos pues que no sea en mucho tiempo y poder platicar otra vez con usted muy amable Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y la verdad como les dije para mí es un honor haber sido parte de de su magnífico programa que es muy conocido muy importante además y que me hayan tomado en cuenta la verdad venía yo contando los días porque sí este su programa lo ve todo todas las personas es muy conocido y los temas que se abordan para los que amamos las artes marciales siempre van a ser importantes son interminables Así es hermano realmente ojalá pudiéramos tener nosotros la dimensión que de crear que o sea que estos programas sean pues un homenaje un humilde homenaje de hecho esa ha sido la intención siempre del programa dar reconocimiento a esas personas que de alguna manera pues no tienen las luces o sea normalmente los que reciben las luces a veces son personas que tienen mucho menor merecimiento y nosotros queremos de alguna manera darles ese homenaje ese reconocimiento a personas tan valiosas como el trabajo que has hecho como persona digo y aquí estoy viendo constancia en los muchos mensajes que nos han llegado de la gran admiración del respeto que tú te has ganado no solamente por las palabras sino por los hechos o sea hagamos a un lado las experiencias y todo eso sino lo que tú has has provocado y permite o sea siempre como hablo de las personas siempre hablo de que con el respeto que debes ser de tu persona o sea entre nosotros nos tuteamos y nos tratamos como como viejos conocidos que ya estamos quedando viejos realmente tú no tú todavía sigues pareciendo un chamaco de 20 años pero está bien conservado está bien conservado con su mel o la sangre o la sangre si somos mucho más grandes que usted no vamos a decir edades pero pues muy conservado yo creo que vamos a consumir a vivir ya el profe tiene una invitación todavía me debo una visita por aquí que venga una escapadita cuando pueda él sabe que aquí está su casa y la de ustedes también muy amable maestro muchas gracias que tengo que nos hizo falta mencionar que es maestro de buceo y anda ya 20 mil cosas así como no se va a conservar bueno no precisamente soy maestro de buceo pero sí trabajo en una tienda de buceo hace muchos años y claro con gusto son bienvenidos ahí a las vamos a llamarle como dice el profe a las aguas mágicas para que rejuvenezcan a veces me quita ya las arrugas y los achaques que tengo ya vamos a mandar los últimos saludos porque vi que siguieron llegando profe Roaga porque nos lleve dos minutos más vamos a mandar los saludos sí rápidamente del maestro Pepe Cervantes que nos saluda y saludos Jorge Raúl y Jorge el maestro Jorge Peña Rosado el gran maestro Jorge Peña Rosado saludos a nuestro grandísimo amigo el profesor Jesús Bernadino Sancoya que nos nos manda saludos a Cristian Sánchez dice el profe Raúl tiene algún secreto de la juventud eterna así es definitivamente sí creo creo que sus hijos se ven más viejos que él se ven mayores que él que van al cine y dicen el chapito no entra por eso cargo mi INE a todas partes se nos ha agotado ah no dice permítame un segundito dice Francisco Chan Duarte dice la brisa del mar mantiene joven por supuesto que sí oigan pues se nos ha agotado el tiempo como siempre como siempre ahorita lo va a decir Angelito pero como siempre nos quedamos con muchísimas ganas de seguir platicando y queremos agradecerte la participación mi querido y admirado máster Raúl Canto que ya vamos a a despedir finalmente el programa por favor Angelito ok ok maestro pues maestro Raúl y Canto pues muy contento o como dicen fue muy agradecido de tenerlo con usted en este programa y como dijo el profesor Rudy esperemos que no sea la única ocasión que más adelante tengamos la oportunidad de volver a contar con su presencia muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches muchísimas gracias de verdad un abrazo para todos muy agradecido con todos ustedes un honor y aquí para el profe Braga cualquier técnica enseñada dentro de la defensa personal también lleva conceptos de ti profe así que también es parte de tu legal gracias gracias despide profe Rudy pues yo ya le dije al maestro Raúl Canto muchísimas gracias por todo lo que nos ofreció y nos dio el día de hoy ahora también tengo que dar las gracias a toda la gente que nos dio que mandó saludos que mandó felicitaciones que mandó comentarios a la gente que nos vio y no mandó nada no importa síganos viendo síganos sintonizando seguimos agradecidos con ustedes porque gracias a ustedes seguimos seguimos en esto aunque no podamos ir a la radio todavía ya enrique el solismo nos sigue presionando para que vayamos pero pues hay que aguantar un poquito más hay que aguantar si vamos a regresar a la radio nos siguen sintonizando por la radio nos siguen sintonizando por Facebook Live esperemos en Dios que nos dé vida para la otra semana con otro invitado muy amable muchas gracias Máster Raúl Canto y felicitaciones por Fabraga una vez más gracias a todos y buenas noches pues despedimos el programa muchísimas gracias Máster Raúl Canto Cetina muchísimas gracias a todos los que nos vieron y nos vemos la próxima semana con otro gran invitado gracias gracias gracias